¿Alguna vez te preguntaste los tipos y patrones de crecimiento que tienen nuestras orquídeas? Este es un tema muy importante que no te puede saltar y debes poner muchísima atención porque influye mucho en el desarrollo y buen cultivo de nuestras plantas. Hola, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a la comunidad de orquífanáticos, de fanáticos de las orquídeas más grande de habla hispana en todo el mundo. Aquí te enseñamos cómo cuidar tus plantas a través de este curso y a través de los distintos videos que desarrollamos los días viernes con diferentes temáticas, abonos, recuperaciones, cuidados, sustratos, entre una infinidad de cosas que puedes revisar y estar atento cada semana. Para que no te pierdas ningún video, ninguna información importante, te invito a que le des un me gusta, te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Hay tres tipos de crecimiento, son los crecimientos epífito, litófito y terrestre. Comencemos con esta palabra rara epífito. Básicamente significa que las plantas crecen sobre los troncos de los árboles o objetos similares, en este caso nos enfocaremos en los troncos de los árboles, sin hacerles ningún daño. Un error muy grande es creer que las orquídeas se alimentan del árbol en el que están cuando crecen en su ambiente natural. Eso no es correcto, ellas solo arraigan sus raíces. Pero si no son parásitas y no se alimentan del árbol, ¿para qué están arraigadas a él? Bueno, recuerda que todas las plantas hacen la fotosíntesis. Volvemos al video de la luz, te recomiendo si no lo has visto, la luz correcta en orquídeas tiene mucho que ver con este punto. Y es que las orquídeas necesitan cierta cantidad de luz, como todas las plantas, y se han acostumbrado a la que está en las copas de los árboles. Ellas crecen con estas hojas tan grandes para aprovechar la mayor cantidad de luz posible que dejan pasar los enormes árboles que existen en el bosque. Pero bueno, ¿le hacen daño al árbol? De hecho no, ya hay otros seres que viven también en esas condiciones. Y son las aves. Ellas crean los nidos en ciertas partes de los árboles y allí viven solo sobre las ramitas sin hacerle daño al árbol. Por eso ese desarrollo es tan importante cuando nosotros las llevamos a cultivar. Las orquídeas epífitas no se siembran en tierra. Porque en el momento que tú siembras en tierra, no tienen las mismas condiciones que tendrían en lo que es las copas de los árboles. Y para replicar un poco esas condiciones, es que las cultivamos ya sea amarradas a trozos de madera, a troncos, cortezas o en cortezas, en copos, en materiales como la arlita que si bien es cierto, no son madera, emulan muchísimo las condiciones que tendrían las plantas en el árbol, arraigadas en la naturaleza. Entonces por eso nosotros ponemos atención a este tipo de crecimientos porque así sabemos que sustratos le pueden hacer bien. Pero ¿cómo las orquídeas se alimentan? ¿Cómo comen? Bueno, las plantas no comen, se nutren, que es diferente. Piénsalo un segundo, pausa el video que te voy a dar la respuesta, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de cómo crees que las orquídeas epífitas que crecen en los árboles que no están en contacto con el suelo se nutren. Déjamelo saber en los comentarios. Bien, como sabes, hay muchos animalitos que crecen, hay musgos, hay líquenes, hay las hojas que caen y las orquídeas forman estas colonias, como te decía, son enormes realmente. Cuando llueve, el agua da todas las facilidades para que esas hojitas muertas, esos líquenes muertos, los animalitos que van defecando por ahí, los insectos, cualquier otro animalito que pase por allí, generen y desarrollen algo similar a lo que encontrarían en el suelo, pero en menor cantidad. Y es por eso que aquí vamos con una antesala del siguiente video del curso, que son los fertilizantes. Y es que reciben muy poquitos nutrientes en la naturaleza y están muy acostumbradas a tomar pequeñas porciones de nutrientes, justamente porque no siempre están cayendo hojas, no siempre los animales están defecando y no siempre están algunos cuerpos descomponiéndose ahí. Entonces, cuando hay los nutrientes, ellas las absorben de una forma lenta y en poca cantidad. Por eso, cuando vas a nutrir y fertilizar orquídeas, el exceso las mata, las destruye. Entonces, hay que usar poca cantidad con estas hermosas plantas. ¿Qué fue tu respuesta? Seguramente la leeré, pero déjamelo saber. ¿Estuviste correcto o no? Esas son las epífitas y realmente representan el 80 al 90% de las especies. También este crecimiento está muy relacionado con el riego. Las orquídeas epífitas no aguantan que las encharques. Así que si te dijeron que las sumerjas, que las hundas y que las riegues por inmersión, o peor aún, que le pongas hielos a las orquídeas, es un error enorme. ¿Por qué? Porque en esos lugares tan altos, lo que ellas tienen principalmente es la humedad. La humedad que proviene de cuando las hojas, los árboles, sueltan el exceso de agua que tienen en su interior a través de sus hojas, absorben las orquídeas de esa humedad. Y tercero, obviamente, de las lluvias. En un árbol, la lluvia cae, está un momento y escurre. Por eso, cuando regamos a nuestras orquídeas, necesitan gran cantidad de agua que fluya, que no esté estancada. Litófitas quiere decir que crecen sobre las rocas, sobre las piedras. Pero no es que hay una piedra así y la planta está arraigada. No, usualmente suelen verse paredes rocosas donde las orquídeas crecen sobre ciertas capitas de musgo. Es decir, no van directamente a la roca. Sino que también crecen en laderas que contengan una alta cantidad de minerales. Que a simple vista, si tú ves, decís, ah, no, son terrestres. Pero no, realmente están creciendo en laderas mineralizadas que se asemejan más a una roca. Por eso, hay orquídeas y en este caso voy a englobar muchísimo porque se presentan las Fragmipedium y muchísimas Pafiopedilum. También crecen en los bosques. Crecen y son orquídeas que suelen tolerar muchísima más agua. ¿Recuerdas lo que dijimos que las orquídeas de pifitas crecen en las copas de los árboles para aprovechar la luz? Bueno, estas crecen en las laderas, sobre las rocas, en lugares de ríos. ¿Por qué? Porque en una ladera que es de esta inclinación es muy difícil que un árbol pueda crecer recto y tapar toda la luz. Entonces, en estas laderas reciben muchísimo mejor la luz. Hay otras que viven literalmente en zonas de cascadas. Es decir, tú las ves en las orillas pequeñitas y ellas están creciendo en las orillas de la cascada. Muchas Pafiopedilum de Tailandia, de Sri Lanka, de toda esta sección del sudeste asiático, crecen en esas condiciones tan interesantes. Y listo, bueno, tenemos cubierta agua, que es bastante, pero eso no quiere decir que estén posadas, o sea, que frecuentemente estén en posadas. De igual forma, en la ladera el agua fluye constantemente. Las plantas que están en las zonas de cascada crecen sobre la parte del borde, un poquito más externo, no directamente en la arena de la cascada. Y esa zona frecuentemente está con un poquito de agua y luego se retira, no está constantemente con la misma cantidad de agua. Pero estas orquídeas que son litófitas, sí toleran más agua, más humedad. Pero sí que estas orquídeas son un poco especiales con algo. ¿Recuerdas que hablábamos de la nutrición de las orquídeas epífitas? De que de la poca cantidad de nutrientes, mayormente son nutrientes orgánicos. Y no hay muchos minerales que tengan en esa sección. Entonces, por eso, si tú a una falenopsis llegas y le pones cáscaras de huevo o le pones concha de nácar en polvo, se te va a morir a los 5 o 10 días porque se van a taponar sus raíces, ya que no están acostumbradas a tantos minerales. Sin embargo, estas pafiopedilum, franipedium y las orquídeas litófitas, sí están acostumbradas a mayor cantidad de minerales. ¿Por qué? Porque nuevamente recuerdas lo que te dije, están en rocas, en paredes mineralizadas, que son minerales que están de una u otra forma presentes en la naturaleza. Entonces, en este caso, estas orquídeas sí requieren un aporte adicional de calcio. Pero no el calcio de la cáscara de huevo en polvo que no se puede diluir y no lo pueden absorber las orquídeas, no el de la concha de nácar. El calcio que puede estar presente ya en la propia agua. El agua que fluye es la que les lleva el calcio, las sales minerales que ya les lleva el calcio, o incluso en agua mineral que tú puedes comprar si es que tu agua es demasiado pura y que no tenga sales minerales. En la fertilización nos enfocaremos ya en estos elementos que son el calcio. Pero créeme, el calcio no es muy determinante en las orquídeas epífitas. En las litófitas les ayuda, pero no es que sea lo más, el único nutriente que necesitan. No, es un nutriente que se necesita en muy poquita cantidad en cualquier planta. Y luego pasamos a las terrestres. De estas realmente no te quiero hablar mucho y no me quiero enfocar demasiado. Si bien es cierto a mí me has escuchado que son semiterrestres las orquídeas, más bien podemos englobarlas en la categoría o de litófitas o de epífitas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto puedes ver que crecen en el suelo del bosque, por así decirlo, las cymbidium son un gran ejemplo de estas especies semiterrestres. No son orquídeas que crezcan directamente en el suelo, sino que recuerda, en el bosque hay una capa enorme en los bosques que no han sido intervenidos y que crecen estas plantas de materia orgánica. Muy similar a la que encuentras a esa que está en las copas de los árboles. Pero estas orquídeas han crecido ya en estas capitas. Bien, entonces cuando hablamos de semiterrestres no son orquídeas que crecen directamente en la tierra. Ahí les englobo yo algunas pafiopedilum, a las cymbidium sobre todo y a orquídeas similares. Son un grupo muy pequeño el de las semiterrestres, pero siempre es importante mencionarles. Cuando vamos directo a las terrestres, ahí sí hay algo interesante. Yo puedo mencionarte dos. Las hermosas anguloas en todas las especies que tenemos y sobre todo pues las llamadas cunas de Venus o cunas de Bebet. Y quizás la que a mí más me encanta que espero algún día tenerla en mi colección, realmente no porque no la encuentre, porque ya la encontré, sino por falta de fondos, es la flor de Panamá. Esta hermosísima orquídea, Espíritu Santo, la Peristeria elata, de las orquídeas terrestres comerciales. Sin embargo, cuando las cultives, mi recomendación es que no lo hagas en tierra directamente. Sí, por lo menos no en tierra que sacaste de tu jardín, sino que lo hagas en hojarasca o mucho más fácil en fibra de coco molida o si puedes conseguir turba, también te sirve. ¿Por qué no? O sea, ¿me estás diciendo, Adrián, que es terrestre y no la voy a cultivar en tierra si tengo tierra de sobra en mi jardín? Porque la tierra a la que ellas están acostumbradas no es la tierra que hay en tu jardín. Porque si puedo comprar todo lo que sería esta parte de la fibra de coco y la turba, ya lo tengo cubierto. Pero volviendo al tema principal del crecimiento de las orquídeas terrestres, las más representativas son la zapatito de América del Norte, que pueden llegar a ser las Mexipedium y la Cipripedium, que esas sí crecen directo en la tierra, y también las hermosas e increíbles orquídeas abeja, las orquídeas orquis. Un género nativo del Mediterráneo que realmente todas las orquídeas de Europa podemos decir que son terrestres, todas las pocas orquídeas que existen, sin embargo no son comercializables debido a las características que tienen de clima, suelos y también al riesgo que representan. Hace unos años estuve en Italia y tuve la oportunidad de verlas, pero si tú las ves en vivo ni te imaginas que son orquídeas. Solo si eres un ojo entrenado de cómo es la estructura de una flor, sabes que realmente es una orquídea. Así que no nos enfocaremos tanto en estas. ¿Por qué? Porque son como otras plantas que crecieron en el suelo, se adaptaron al suelo y a las condiciones de ese suelo. Pero si las tienes como por ejemplo las anguloas, las peristerias que te acabo de mencionar, son orquídeas muy recomendables y cuyos sustratos pueden adaptarse de igual forma que las semiterrestres, es decir, lo que hablábamos de las invidiones. O sea, un sustrato de invidiones te sirve para peristeria y para anguloa y para cualquiera de estas porque son orquídeas que crecen en condiciones muy similares. Y seguramente me vas a preguntar de nuevo ¿y cómo reconozco una planta epífita, una litófita y una terrestre? Lo más sencillo, ya te dije, ir al vivero o a Wikipedia. Pero a veces también las raíces son un buen indicador. Si al mojar las raíces de la orquídea, no importa si son gruesas o delgadas, se tornan de un color verde, quiere decir que son orquídeas epífitas o litófitas. Ellas deben proteger también sus raíces ya que están expuestas, no hay suelo que les cubra y lo hacen con clorofila. No hacen fotosíntesis con las raíces o es muy pobre, pero sí les protege como un filtro solar que ellas tienen. Espero que tus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós amigos, que la pasen bien.